Queridas amigas y amigos, muy buenas noches. Unas palabras que espero sean breves, por el bien de todos, para, en primer lugar, expresaros el enorme placer que para mí significa, estoy seguro que lo comparto con todos vosotros, participar un año más, quinta edición, en la entrega de estos premios del campo del norte de Castilla. Dar la enhorabuena a los premiados y también felicitar, dar las gracias al norte de Castilla porque a través de estos premios, de esta feliz iniciativa, de esta iniciativa imprescindible, necesaria e insustituible, hace honor a lo que ha sido la tradición de 164 años de sus vínculos, de su raíz, de su relación intensa y directa con el mundo rural de Castilla y León y también por ese empeño permanente que 164 años después se produce por dar una imagen positiva, una imagen de prestigio que el campo y los pobladores del campo y los protagonistas del campo merecen y necesitan. Porque una comunidad moderna como es Castilla y León, en pleno siglo XXI, en el año 2018, tiene que expresar con voz clara y firme que se siente muy orgullosa de esa parte consustancial que es el mundo rural y que son sus habitantes, sus agricultores y sus ganaderos. Estamos finalizando un año 2018 que, afortunadamente, en muchos de los sectores, en muchos de los ámbitos, en muchos de los subsectores que vosotros representáis, está siendo un año sustancialmente mejor de lo que fue el año 2017. Basta que recordemos todos hace justamente un año cuáles eran las preocupaciones de un ejercicio que fue catastrófico desde el punto de vista climatológico. El año 2018, aunque aquí se ha recordado y es bueno hacerlo siempre, porque nunca existe, nunca ha existido y creo que nunca existirá un año totalmente o completamente bueno para todos los sectores y se han recordado aquí las penurias, hoy de alguna manera compensadas por el reconocimiento a nuestros lechazos que sufre tanto en las producciones de carne como en las de leche, el ovino y también el caprino en Castilla y León. Sin embargo, la mayor parte de las producciones, especialmente de las agrarias, culminadas muy recientemente con los datos que hemos conocido por la estupenda vendimia que se ha producido, son producciones mucho más cuantiosas y también por mor de las circunstancias de los mercados nacionales e internacionales con un valor muy superior. Podemos este año, por lo tanto, felicitarnos. Yo creo que la agricultura y la ganadería y la agroindustria recuperan el lugar que les corresponde en su aportación directa al crecimiento económico de Castilla y León y con el crecimiento económico, con ese impulso que representa también a la generación de empleo que al final sigue siendo para nosotros la principal asignatura. Fijaros, estamos hablando aproximadamente en el integrado de todas estas actividades del 10% de nuestra economía, lo que representa más de dos veces lo que representa en el conjunto nacional y dos con cinco veces lo que representa en el caso de la Unión Europea. Por eso, esta mañana, en una reunión que yo aprovecho esta tribuna para volver a agradecer por la amabilidad, por la cercanía y también por el tiempo dedicado, no a este modesto presidente, sino fundamentalmente a las cosas de Castilla y León. El campo, nuestro mundo rural, nuestros agricultores, nuestros ganaderos, nuestra agricultura, ha estado muy presente en la reunión que he tenido el honor de tener en el encuentro de trabajo con el presidente del Gobierno. Ha estado muy presente. Y también ha sido voluntad del presidente del Gobierno que estuviera muy presente. Hemos hablado de la importancia, hemos hablado de la singularidad, hemos hablado del carácter fundamental, del carácter estratégico que tiene el mundo rural en el entendimiento de lo que es Castilla y León. También en la comprensión de sus problemas, porque si hay un ámbito afectado por ese gravísimo problema que tiene mucho de coyuntural, pero sobre todo de estructural en nuestra tierra, que es la despoblación, el envejecimiento, el éxodo, es el medio rural. Y, por tanto, hemos puesto de manifiesto la importancia que tenía animar al Gobierno y, desde luego, colaborar con él en lo que tiene que ser una negociación brava, dura, en Europa, por asegurarnos el futuro de la PAC. Fijaros, estamos hablando, al fin, del futuro de la agricultura y la ganadería, que, como sabéis, es la actividad fundamental del medio rural de Castilla y León, la principal, la auténtica, y estamos hablando, por lo tanto, de algo extraordinariamente importante. Estamos hablando de una política europea que nos ha identificado, que nos ha integrado, que nos ha hecho corresponsables, que nos ha hecho comprender los aspectos positivos y los aspectos negativos de Europa que el año pasado benefició a más de, o aproximadamente a 70.000 agricultores y ganaderos en Castilla y León y que estos últimos años viene suponiendo un chorro de dinero, de recursos, 1.100 millones de euros anuales que se destinan al futuro, a la modernización, al crecimiento, a dar más oportunidades. Y por eso hemos compartido, el presidente del Gobierno y yo, la necesidad de ser fuertes en esta negociación, de ser fuertes en Europa y de asegurar unos objetivos que sean buenos para España y que sean buenos para Castilla y León. Es relativamente fácil representar a Castilla y León cuando se va a este tipo de encuentros con la fortaleza que da la fijación de posiciones de comunidad. Y yo quiero agradecer que este año, de nuevo, hayamos sido capaces todos los agentes del sector de llegar a una posición de comunidad que da fortaleza, que da solvencia, que da credibilidad a lo que defendemos. Hayan estado las organizaciones profesionales agrarias representando a los últimos protagonistas, que son los profesionales de la agricultura y la ganadería. Hayan estado las cooperativas, hayan estado los agentes del diálogo social, hayan estado, muchas gracias, todos los grupos políticos defendiendo una posición de comunidad. Una posición de comunidad que es fácilmente entendible. En estos momentos de dudas sobre el proyecto europeo, la PAC debe seguir siendo una política común europea. En relación con determinados instrumentos que van a permitir a cada país y a cada región desarrollar sus propios planes estratégicos, es necesario, sin embargo, insistir en que esta no debe ser una política que se renacionalice, sino que Europa debe ser consciente de la importancia que desde todos los puntos de vista, también desde el ambiental, pero también fundamentalmente desde el soporte de eso tan importante que es el alimento, es el campo, es la agricultura y la ganadería. Es fundamental que esto esté dotado con recursos y, por lo tanto, dentro de lo que son los equilibrios, las entradas y las salidas, estamos todos alarmados por lo que pueden ser las consecuencias del Brexit en todos los sentidos, deben mantenerse el volumen de recursos, tanto para los pagos directos como también para el desarrollo rural. Y también hay otros aspectos, y creo que son unos aspectos, ya tocando en lo personal, ya tocando los protagonistas, que se encuentran magníficamente representados esta tarde aquí en los premiados. Porque hemos hablado de quiénes deben ser los destinatarios de todos esos esfuerzos, de quiénes deben ser los destinatarios fundamentales de todos esos recursos. Y hemos hablado del agricultor primigenio, que al final es, del agricultor genuino, que al final es el agricultor a título principal, que es el agricultor profesional, que es lo que hoy yo creo que ha estado perfectamente representado aquí por Macario, que además tiene ya la continuidad en una empresa familiar y tiene además la diversificación de haberse adentrado hacia otras actividades como son las vinculadas al turismo rural. Y hemos hablado también, hablando de personas que aquí han estado representadas, que como nos ha gustado creo a todas que hayan sido dos mujeres, de lo que es esa necesidad de impulsar, de animar, es el factor de futuro, de pervivencia, de todo desarrollo, no solo de proyectos económicos, sino fundamentalmente de proyectos personales y familiares, la presencia de la mujer, hoy aquí felizmente representada en Erika como mujer emprendedora, pero también en Ángeles como premio a la juventud, que es en definitiva uno de los esfuerzos en los que debe centrarse el conjunto de recursos públicos. Las explotaciones de nuestros agricultores profesionales también nos ponen en la línea de lo que tiene que ser alguno de los objetivos de la nueva política agraria común, del impulso y del esfuerzo de todos. Conseguir efectivamente la sostenibilidad ambiental, que hoy es una exigencia, que hoy lo tenemos acordado, que hoy está firmado, vosotros sois los primeros agentes medioambientales, pero que esa sostenibilidad venga también de la mano de la necesaria sostenibilidad económica, sostenibilidad social, porque en definitiva en el mundo rural, en la agricultura y en la ganadería, todos los esfuerzos deben ir dirigidos a un incremento de rentas que haga que esas rentas sean equiparables a las de cualquier otro sector económico. Y si hablamos del equilibrio en las explotaciones, también el equilibrio en la cadena de valor. Por eso yo me alegro hoy especialmente que en momentos de mucha dificultad, de mucho quebranto, un producto como son los rechazos de Castilla y León y por extensión todo lo que representa el esfuerzo que los garaderos de ovino están haciendo en nuestra comunidad, haya obtenido un merecido premio del campo del norte de Castilla. Porque estamos hablando de potenciar y de fortalecer esa cadena de valor. Y en esa cadena de valor sigue habiendo un eslabón débil, que es el eslabón de la producción. Y por eso lo que estamos haciendo a través de las plataformas de competitividad, intentando que los productores se unan en las indicaciones geográficas productivas, apuesten por la innovación, apuesten por la calidad, apuesten por las denominaciones de origen, apuesten por el etiquetado desde el principio, yo creo que va a dar fuerza y luego animarnos, lógicamente, no solo en vísperas de la Navidad, a consumir estos rechazos maravillosos en el caso concreto de Castilla y León. Y finalmente, por así decirlo, el premio gordo de estos premios, que es el premio Miguel de Libes del Desarrollo Rural, que en primer lugar lleva el nombre de quien es, sin duda alguna para nosotros, un padre de la patria y, en segundo lugar, quien también se esfuerza y se esforzó por una comprensión global de lo que era el mundo rural y el desarrollo rural. Y que este año ese premio se haya entregado a un nombre que es algo más que un nombre, que es una marca, pero que es también algo más que una marca, que es una familia. Seis generaciones, 150 años en el arte de producir los mejores jamones de Guijuelo, que es, como decir, los mejores jamones del mundo, es para nosotros también un gran orgullo. El esfuerzo, la tenacidad, la innovación, la imaginación, la abonomía, que hoy representa en la quinta generación José Gómez y que ya está representada en una sexta generación por otro José Gómez, José Lito, que se han incorporado también las explotaciones. Yo le he escuchado en alguna oportunidad a José Lito decir que a todas las generaciones en la cadena de su familia les ha tocado innovar, les ha tocado afrontar un reto, un cambio social, que a él le tocó la exportación. Y podemos decir hoy con certeza que desde el mantenimiento de la tradición, en lo que han sido todas las labores vinculadas a la cría del ganado, al sacrificio del ganado, en definitiva, a todos los pasos, a través de esa comercialización tú has hecho un enorme esfuerzo que hoy permite, y se ha dicho aquí, que José Lito sea una marca de España, una marca de Castilla y León, un santo y seña en 56 países del mundo, que son además 56 países muy desarrollados con un alto poder adquisitivo, porque hay que decir que el único defecto que tienen los productos de José Lito es que no son precisamente baratos. Y sé, querido José, que para ti es un auténtico orgullo que la siguiente generación, tu hijo, tenga en este momento como reto estar en la red, estar en Internet, estar en todos los mercados. Por cierto, la red y la conexión de la red del medio rural, que ha formado también parte, muy importante, de la reunión de trabajo mantenida esta mañana. Y fijaros lo que una familia de esta tierra, fijaros lo que unos hombres sencillos, abiertos, trabajadores, honestos, honrados, abiertos y simpáticos, han logrado hacer. Ser hoy una de las referencias con uno de los productos, sin duda alguna, de mayor calidad, más saludables y que se consumen y que se rifan en los mercados internacionales. Es lo que vosotros sabéis hacer, unos más grandes, otros más pequeños, es lo que atesora nuestro medio rural. Y, por lo tanto, eso pone de manifiesto el agradecimiento sincero que yo transmito como presidente de la comunidad a todas las mujeres y los hombres que desde el mundo rural hacéis realidad el proyecto de Castilla y León, a aquellos que os dedicáis como principal actividad a la agricultura, a la ganadería o a la transformación de esos productos en productos de calidad. Y quiero daros las gracias, y no me extraña que las vuestras sean unas buenas noticias, que tengan primera página el medio de comunicación de tanto prestigio, de tanto solera, como el diario decano de la prensa española, que lleva 164 años en Norte de Castilla, al que le damos de nuevo las gracias por esta enorme oportunidad de premiar a quienes se lo merecen y de dirigiros a todos mis palabras. Muchas gracias. 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 Gracias.